...uncio uno de los jueces de la corte, estamos haciendo referencia a Pérez Gualde. Un integrante del máximo tribunal que había sido nombrado durante la gestión de Julio César Cobos, renuncia porque se jubila, trámite que inició en diciembre pasado, ya comenzó la danza de nombres, pero desde el gobierno dicen que no hay todavía una lista de candidatos. De todas maneras, esto abre una puerta, una posibilidad a que vaya una mujer. Lo que se pretende es un perfil de un magistrado que esté comprometido con las nuevas políticas, entendido en el buen sentido de la palabra, las nuevas políticas judiciales respecto a jueces que entiendan que el magistrado no está arriba de un estrado y el ciudadano de abajo, sino que es un funcionario público que cumple una función muy importante, como es la de dictar sentencia, porque esté comprometida en trabajar de tarde, comprometida con la oralidad, comprometida con todos los cambios que se han implementado por parte del gobierno. No obstante ello, el nombre va a ser resorte exclusivo del gobernador y él lo dará en su momento. ¿Hace tiempo se reclama que sea una mujer o que haya presencia femenina en la corte? ¿Cree que esta es la oportunidad? Eso lo va a decidir el gobernador, lo que se requiere es que haya alguien que tenga perspectiva de género. Los nombres que se digan quedan sobre la base de las elucuraciones porque quien conoce al gobernador saben que él es muy reservado respecto de este tipo de anuncios. A partir de este momento que ha estado la aceptación de la renuncia, se abre el plazo para otorgar efectivamente la jubilación, lo que puede tardar un plazo de como mucho 60 días. ¿Sigue en pie la ampliación de miembros de la corte? Por supuesto que sigue en pie porque no tiene nada que ver el reemplazo de un miembro de la corte con lo que nosotros pretendemos. En ese sentido nosotros vamos a seguir insistiendo con la reforma de la Suprema Corte de Justicia porque atiende a otro objetivo, que no era el objetivo de poner jueces, sino mejorar el sistema de justicia.